La Sala de Descanso La Sala de Descanso Cada uno de vosotros expondrá cómo hace algo que ya sabe hacer Corrijas Siguiente Tengo que decirlo A veces me pregunto si mi clase sirve en realidad para algo Miraréis al público Hacedlo hacia un lado, mirando a los ojos de alguien que esté allí Hola Si quieres impresionar a la profe, necesitas un nuevo look Eres más enrollado de lo que pareces Ah, mira quién está esperando el autobús ¿Te llevo? Vale, pero no me pondré ese cubo sobre la cabeza Nunca he llevado a nadie de paquete Espero que ambos podamos contarlo En la marina di la vuelta al mundo cinco veces Pero jamás hubiera sido capaz de deciroslo De no haber seguido un curso como este ¿Trabajas aquí? Es mi identidad secreta Es espectacular ¿Te gustaría besarme? Deja de hacer el mono, te estoy viendo